En México, la libertad de expresión protege que cada quien pueda tener una opinión y expresarla, hasta el punto en el que ésta llama a limitar los derechos de las personas. El título y los comentarios de este libro y de esta presentación que se va a hacer es bien clara. Habla de los falsos derechos. ¿Qué es un derecho? Entonces, no podemos dar cabida a este tipo de agresiones. Porque claramente es una agresión contra nosotros. Y pedirle a nuestras autoridades que estén vigilantes y que trabajen, que trabajen, que realmente hagan valer los derechos humanos de las personas. Porque no podemos permitir que cualquier persona venga a decirnos que nuestra familia no debe tener la misma protección del Estado, que el Estado está promoviendo un estilo de vida incorrecto, porque llaman a nuestro estilo de vida incorrecto, que nuestros derechos son falsos. Entonces, eso es como el cinismo más grande que cometen estos dos invitados. Gracias, gracias por confesar lo que denunciamos. Te agradezco mucho. ¿Y a dónde se va esto? Bueno, esto se va hacia una progresividad de la censura sistemática contra todos aquellos que no piensen como ellos, bajo el subterfugio del discurso de odio. Que ellos definen lo que es el discurso de odio y lo que no es el discurso de odio. Ellos tienen el poder de decir cuáles son los derechos reales que son los que les asisten a ellos y están nerviosos porque alguien dice, oiga, yo creo que esos derechos se pueden poner bajo la lupa crítica. Entonces dicen, esto es odio, esto no puede decirse en nuestra sociedad porque además tenemos el poder de establecer qué es odio y qué no es odio. Derechos falsos, por ejemplo, nosotros estamos de acuerdo con que cada uno se autoperciba como quiera. Si acá Nicolás se quiere autopercibir como una mujer, adelante, no es eso lo que está en juego acá. Lo que está en juego es que su autopercepción engendre obligaciones jurídicas sobre mi persona, en el sentido de tener que adherir e incluso adecuar mi lenguaje a su autopercepción que no tiene por qué ser la mía. Ahí es donde hay derechos que chocan entre sí. El señor habló de vigilancia. Espero que vengan a vigilar. Macho, esto es un libro. No es una bomba atómica. No hay que mandar a nadie a vigilar lo que pasa con un libro y una conferencia. Es un libro. Si no te gusta el libro negro de la nueva izquierda, léelo, número uno. Número dos, escribí el libro negro del libro negro de la nueva izquierda y debatimos de nuevo. Bueno, a mí su libro no me interesa ni nunca lo compraría ni por error. Y dejar claro que el Estado no está de parte de nosotros, porque si estuviera de parte de nosotros, ustedes no estuvieran aquí. O sea, que confinemos la sensibilidad de la verdad. Sí, sí, déjeme hablar.